Soy Diany Martínez, más conocida como Diany la Bella, bendiciones en este día, este es mi primer blog, espero que estén muy bien, abiertos a la sangre de nuestro Señor, que Dios los esté acompañando en este momento a cada uno de ustedes, dándole bendición, abundancia y prosperidad a cada uno de sus hogares. En el blog de hoy vamos a hacer un recorrido de cómo es llegar a Guapi, Guapicauca, Costa Pacífica, en Colombia. Y por aquí, mira, aquí están las maletitas, ya estamos así listos, nos levantamos a las 4 de la mañana porque esta es la hora que nos viene a recoger el conductor, es un pueblo muy lindo, por cierto, es Guapi, es mi pueblo, entonces en este blog les voy a hablar de cómo es la trayectoria para llegar a Guapi y espero que se queden allí conectaditos. En el día de hoy nos levantamos temprano, súper temprano, porque estamos esperando al conductor que nos va a llevar hacia Buenaventura, que estamos en Cali, ¿no? Estamos en Cali, cuando estamos en Cali debemos tomar una ruta que es la que nos conduce hacia la ciudad o el puerto de Buenaventura. Si estamos en Cali, cogemos transporte, ¿cierto?, para llegar hacia Buenaventura, que es el puerto principal. Vamos a nuestro pueblo a pasar tiempo en familia, no te puedes imaginar lo agradable y lo delicioso que es visitar este maravilloso territorio. O sea, Guapi es, Guapi lo llevo acá, Guapi es, lo es todo para nosotros, guapireños. Cuando visitamos nuestro pueblo es una cosa que como que el corazón se nos arruga y eso es lindo. Entonces hoy vamos, voy a estarles mostrando esa trayectoria para llegar hacia nuestro pueblo, a mi pueblo, Guapi, Cauca. Si tú de pronto no has ido, no conoces Guapi, entonces este video es educativo para que tú entiendas y te eduques de cómo es llegar a Guapi, Cauca. Aquí está mi compañera de viaje, mi hija. Aquí la miro, está organizando, terminando de organizar los últimos detallitos para emprender nuestro camino. Por aquí estoy tomando líquido caliente, mi líquido, para contrarrestar el frío de la madrugada. Es igual no meterle nada pesado porque igualmente vamos a viajar y entonces no, como para no indisponernos. Igualmente hasta ahora no tenemos nada de hambre, pero he estado hoy tomando mi líquido porque el cuerpo necesita calorcito y ya sabes, ya tú sabes, ¿no? Por aquí vamos, aquí ya voy camino hacia el medio de transporte, ya no me van a recoger con todos los medios de bioseguridad, protección, acción. Por aquí vamos camino a encontrarnos con el conductor. Están haciendo una revisión del vehículo, un control de rutina, como siempre se hace. Pensando siempre en la seguridad, en la responsabilidad del cliente. Están haciendo una revisión del vehículo, un control de rutina, como siempre se hace. Bueno, bueno, y después de prácticamente dos horas aproximadamente, hemos llegado a Buenaventura, el puerto principal. Nos dirigimos hacia la rampa, vamos a buscar el piquete para desplazarnos hacia Guapicauca. Gracias. Aquí vamos hacia la rampa, la rampa es un espacio donde Se ubican todas las lanchas que van para diferentes destinos En mi caso voy para Guapicauca, la rampa de Buenaventura Vamos a buscar la lancha que se dirige hacia Guapicauca Esta es la rampa del puerto de Buenaventura Aquí estamos en pleno mar del océano pacífico, del pacífico sur colombiano Estamos dando una breve pausa, una paradita Para las personas que desean orinar Puesto que el viaje es tedioso, es larguito Se demora entre aproximadamente 4 horas y media Pelo menos de tiempo, solo mar y agua ¡Qué felicidad! Estamos próximos a llegar a Guapi, qué rico Guapicauca tenía raticos que no llegaba a mi tierra Esto sí es cultura, esto es pacífico, esto es vida No, no. Acabamos de llegar a Huapi, a Huapi, Cauca. Estuvo, el viaje estuvo un poco complicado. El mar estuvo muy bravo, pero gracias a Dios ya estamos aquí en Huapi. Estamos aquí en Huapi, Cauca. Llegamos muy bien, gracias a Dios. Esta es la galería de Huapi, Cauca. Esta es una forma de ingresar a nuestro bello pueblo. Aquí vamos ya para la casa en un medio de transporte que suele funcionar en Huapi, llamado mototaxi. Esto es lo que te vas a encontrar al llegar a Huapi, Cauca. ¡Gracias! 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 que acá en Guapi somos personas íntegras, somos personas muy humanas, las cuales nos encanta que lleguen los visitantes, los extranjeros, que lleguen otro tipo de personas y nada, bienvenidos sean a Guapi Cauca. Gracias por mirar este blog personal, gracias por mirar mi blog, mi primer blog que de hecho pensé que no lo iba a lograr porque por ser el primero no tenía la experiencia. Le agradezco de corazón, me despido, mandándoles un fuerte abrazo, se les quiere, gracias. Recuerden que somos personas guerreras, luchadoras y hay que darle pa'lante. Gracias por mirar, no te olvides de suscribirte a mi canal, si te ha gustado este video compártelo, dale me gusta y gracias, Dios te bendiga y te multiplique grandemente. Chao.